Bueno, y nosotros seguimos aquí en El Gusto de las 12, ahí está, y recibimos a nuestro gran amigo Cruz Monti, que está con nosotros. ¡Ey! Mi hermano. Además, cantante, compositor Cruz Monti, que... Señores, hay que oír este álbum de Cruz Monti. Me dicen que... ¿Tú lo oíste? Una grasa. Sí, no, yo lo oí y lo puse, y lo publiqué, sobre todo. Déjame chequear. Este nuevo álbum, una sola cara... De la que te dicen lo que es. Una sola cara. Sí, háblanos de este tema, Cruz Monti. Y bienvenido al programa. Primero que todo, buenos días, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por el cariño de siempre. Ando promocionando aquí en Santo Domingo mi nuevo álbum, Una sola cara, que ya se lanzó el 6 de septiembre. Tiene 10 canciones de mi autoría. Tiene una explicación del por qué se llama Una sola cara. ¿Por qué se llama Una sola cara? ¿Y qué te inspiraste? Yo empecé a producir ese álbum en mi etapa de mi vida, en que más peso tenía. Tenía 305 libres. ¡Wow! Y no quería tomarme fotos. Entonces agarré una foto de la época del trío Mi Amorcho. Exacto. Y esa fue la foto que se quedó. Entonces a cada canción le hice una situación diferente, de fondo, utilizando la misma cara. Y por eso se llama Una sola cara. Aparte de que, también le quiero explicar a la gente que aunque yo cante el género que cante, sea bachata, vallenato, reggaetano, lo que sea, sigo siendo yo. Porque la gente me dice, lo tuyo es pop. Y me casilla ahí. Y no, yo canto más cosas. Vemos que aquí tú juegas como que con varios géneros musicales. O sea, de repente yo puedo encontrarme con algo así pop, de repente una balada, de repente así un vallenato. Así como lo explicas. ¿Por qué jugar con tantos ritmos, tantos géneros musicales en una producción? Esta producción básicamente es 70% bachata. Pero bachata fusionada con las cosas que me gustan a mí. Exacto. Como tú dices, la balada, el pop. Hay un tema que se llama skambiche, que es una fusión de pambiche, la base rítmica del merengue, con ska, que es la base rítmica del reggae. Y creo que está súper interesante lo que hice ahí. Me salí de mi zona de confort, porque lo mío era pop, 100%. Y aquí estoy haciendo algo diferente. Vamos a escuchar un poco de este tema de Cruz Monty. Pómalo de arriba, por favor, para escuchar un pedacito. Para que la gente escuche este nuevo tema de Cruz Monty, sobre todo que es el tema que anda promocionando. Para que usted también lo busque en todas las plataformas digitales. Pero ahí está parte del tema, Cruz Monty, sobre todo que se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Un swing internacional. Un suicidio. Eso mismo iba a decir yo. Eso tira para afuera. Que Cruz Monty, todos saben y muchos también conocieron a Cruz Monty por lo del trío Mi Amor, que eran canciones parodia, de relajo y todo eso. Pero que Cruz Monty es cantante profesional, sobre todo que ya había quedado segundo lugar en Latin American Idol, el que se realizó aquí. Cruz Monty que ha tenido una carrera musical. Nosotros hablábamos una vez de que da pena de que tengamos que conocer artistas reales. Es cierto. Por una chechita. Ese almohado la vez del trío Mi Amor. Exactamente. Una checha de internet. Pero que tienes una carrera musical. Tienes una carrera musical. De 19 años. Wow. De 19 años. ¿Tú radicas aquí o en Santiago? En Santiago, claro. Yo voto la ira, el peaje para acá. Es la bota, es la bota. Ah, yo tengo una amiga que hace eso. En este tema. Impresionante, es un talento. ¿Tienes colaboraciones? Sí, en el álbum hay dos colaboraciones importantísimas. Yo creo que son los que más me han sumado en el lanzamiento de Una Sola Cara, que son Conceo Muñoz, La Canción Depende de Ti. Muy duro. Y con Eliasim, la canción Yo Por Tu Amor, que fue producida por Joel Berrido de aquí de Santo Domingo. Ok. ¿Sientes también que esto se le ha dado apoyo? ¿Has recibido, aparte de la promoción que estás haciendo, has recibido apoyo? Bueno, más que los álbumes anteriores que yo había hecho. Con este que yo más he conectado con la gente, de alguna forma u otra, yo pasé de 587 oyentes mensuales en Spotify a 37 mil. Wow. Un salto. Muy bien. Y el número sigue creciendo. ¿A qué se lo atribuyo? No sé si es que la música está diferente, si fueron las colaboraciones con los amigos que tienen más seguidores que yo, pero el asunto es que estamos creciendo poquito a poquito. Eso es lo importante. Todo negocio, eso sigue. ¿Qué tú opinas de la música? La música tuya es internacional, es muy limpia, es espectacular, a mí me fascina. ¿Qué tú opinas de hacer alguna colaboración con un urbano? Yo podría hacerla. Yo vengo de la música urbana, yo oía Little Polaco, Enciseja, Playero, yo oía todo eso antes de ser el cantante. Tenemos un urbano aquí. Pero yo quiero que tú cante un chin, yo quiero que tú cante un chin. El tema, el tema. No, pero vájame ahí por favor, lo que usted quiera con el maestro ahí, lo que usted quiera con el maestro. Muy bueno, un acompañamiento. Para poder despedir este programa, porque yo quiero despedirlo así con música, sobre todo la voz de nuestro gran amigo Cruz Monti. Necesitamos música. Espérate, espérate, antes de cantar, las redes sociales Cruz Monti, donde la gente lo puede conseguir. Síganme en arroba Cruz Monti con Y, Cruz con Z, Monti con Y, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, donde quiera. Y el álbum lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, todas las plataformas digitales y físico en Santiago, en Centro León y en Santo Domingo próximamente en un establecimiento cerca de usted. Guau, qué bien. Por un montón de días, ahí está, el piano es tuyo. Una sola cara. Eso es, ok. Cáeme atrás, cáeme atrás. Vale. Tengo las maletas preparadas y me espero un largo viaje. Voy con esta pena tan pesada y ligero de equipaje. Nunca vi tan cerca como ahora el momento de alejarme. Si pudiera detener las horas y que vuelvas a besarme. Si la esperanza es lo último que se pierde, no pierdes nada con pedirme que me quede. Quedan palabras por decírtelas de frente, bastan miradas y a los ojos no se miente. Te mentiría si digo que quiero alejarme de ti. Porque me vaya o me quede tan solo depende de ti. Señores, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Mucho más que eso.